Bienvenidos a la información deportiva. Pese a no contar con los recursos económicos, con ilusión entrenan los jóvenes del levantamiento de pesas para competir en el Campeonato Nacional Mayores y Juvenil, que se celebrará en marzo en el Departamento del Valle. Con cada kilo que levantan, crece la ilusión, un sueño, una esperanza, ser campeones nacionales. Así se preparan estos jóvenes pasusos para el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas, que se desarrollará en el Valle del Cauca. Esos jóvenes trabajan fuerte, sin descanso, sin pausas, con la ayuda de su técnico, que por ahora no tiene salario. Solo por perseguir su meta, ser medallista nacional. Para entrenarse han tenido que comprar sus propias proteínas y vitaminas, porque nadie, excepto su familia, los apoyan. Hasta el técnico Álvaro Hoyos hace esfuerzos, porque su deseo es que el levantamiento de pesas no pierda su proyección. Por ahora solo resta seguir entrenándose, así sean como sombras en un coliseo. Así nadie lo reconozca en las calles, pero con la satisfacción de querer representar el nombre de Nariño en lo más alto del podio nacional. La directiva Deportivo Paso tomó la decisión de aumentar el precio de boletería para esta temporada. Telenoticias conoció la opinión de la gente sobre esta medida. Por determinación del Comité Ejecutivo, se definió el precio de boletería para los partidos de Deportivo Paso en el primer semestre de la Liga, cuando juega en condición de local en el Estadio Departamental Libertad. Así las cosas, en Occidental el valor será de 35 mil pesos, en Oriental 24 mil, en Norte y Sur 12 mil y las barras en 10 mil pesos. Telenoticias consultó el pensamiento de los aficionados, quienes manifestaron. Es el día, volver a ser el mismo jugador, el jugador importante para el equipo y sé que si me sigo poniendo bien como lo estoy haciendo, voy a poder ayudar mucho al equipo en esa parte. Es un grupo alegre, la verdad que compartió con la mayoría y encuentro un grupo alegre con deseos de triunfar, con deseos de hacer las cosas bien, esperemos que todo salga de la mejor manera. Fue una pretemporada rápida porque se comenzó tarde, de todas formas se trabajó triple horario, doble horario para adaptarse al clima y solamente se hizo un partido amistoso y creo que el equipo pues ahí fue soltando un poco y la verdad para comenzar la liga contra los alcaldes creo que se trae un buen resultado, un punto, aunque se debe mejorar muchas cosas, pero con el transcurrido de los minutos y los partidos creo que el paso va a dar de que ver. Con Lina Marisa Pantoja como su principal carta, viaja a Bogotá la selección Nariño de Atletismo que participará en el Campeonato Nacional de Cross Country. Luis López, presidente de la Liga de Atletismo de Nariño, confirmó la participación de la selección en el Campeonato Nacional de Cross Country en Bogotá. El día domingo la Liga de Atletismo Nariño estará representada por Lina Marisa Pantoja, Jimmy Acosta y Fernanda y Sarasi que estaremos nosotros en el Campeonato Nacional de Cross que se realice en la ciudad de Bogotá, que será de ahí, sacará la selección que estará en el Panamericano de Venezuela. López sostuvo que la Liga realizará un esfuerzo para ese desplazamiento. Por falta de recursos fuéramos más, pero que vamos a una delegación muy poquita, pero yo creo que con los tres muchachos que van, vamos a hacer una bolita de cola, vamos a hacer una muy buena actuación. Y lo otro siempre es esperanzado de que tienen que quedar uno o dos atletas en selección Colombia para que nos representen en el Panamericano en Venezuela. Entre las cartas fundamentales de medalla y clasificación a eventos internacionales se encuentra Lina Marisa Pantoja. Hasta aquí la información deportiva, continúen con más Telenoticias.